Y nos vamos ahora al Estado de México, Ruth Barrios Fuentes, ¿qué nos tienes adelante, Ruth? Ana Lucía, buenos días. Desafortunadamente un hombre fue asesinado a golpes en el cruce de Río de los Remedios y Apolo 11, esto es San Juan, Ixhuatepec, en Tlalepantla de Vaz, en el Estado de México. Los vecinos reportaron que el hombre estaba tendido sobre el pavimento, desafortunadamente llegaron los policías y corroboraron que ya no tenía signos vitales. Ya llegaron los peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México a hacer el levantamiento del cuerpo, también a integrar esta carpeta de investigación. Hasta ahora se nos ha informado que no hay detenidos, ya a lo largo de las próximas semanas, bueno, se determinará si hay alguna persona que podría estar en la mira de las autoridades. La información que tenemos hasta ahora. Te lo agradezco. Gracias.